Están más que satisfechas de compartir con ustedes. Nuestra alegría también es para ustedes. Y hoy estamos felices de estar aquí. Y nuestros amigos que nos acompañan. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Y esperamos que disfruten ustedes igual que nosotros que lo hacemos con amor. Muy buenas tardes. Y aquí empieza nuestra actividad, nuestra fiesta con ustedes. Qué bueno poder estar aquí nuevamente con ustedes en esta actividad. De verdad, nuestros niños con cana. Para nosotros siempre es un placer venir. Y agradecemos a todas las personas que hacen posible que esto esté a cada año. Estamos aquí dispuestos a que ustedes la pasen bien. Queremos que ustedes la pasen bien. Por eso siempre luchamos para que esto sea una realidad cada año. Para que ustedes tengan su Navidad feliz. Para que vean a quién más. Queremos que ustedes vean todos los años. ¡A Santa Claus! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Patti! ¡Un aplauso! ¡Lástima! Entonces, en este momento, como toda actividad, no puede empezar sin ponernos en las manos de Papá Dios. ¡Amén! Entonces, vamos a ponernos en actitud de oración para presentar a nuestro Dios esa actividad. Y que sea Él mismo haciendo que la pasemos súper bien. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Amante Dios y Padre bueno que habitas en las alturas de los cielos, Señor. Venimos delante de tu presencia, damos de gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la vida de cada persona aquí, Señor. Gracias por cada anciano que aquí está, Señor. Luchando, Padre amado, con sus cosas personales y con las personas que están aquí. Te pedimos para que seas tú, Espíritu Santo de Dios, en la vida de cada uno de ellos, haciendo como tengas que hacer, Dios. Gracias porque nos permites estar aquí en esta actividad. Gracias, Señor, porque tú le has dado la fuerza, la posibilidad a muchas personas, Padre, para que este momento sea una realidad. Sigue bendiciendo la vida de cada persona, sigue bendiciendo la vida de las personas que cuidan en este lugar. Sigue bendiciendo, Dios, especialmente cada una de las mujeres, de los hombres, que dedican su vida a Dios, a cuidar, a guiar y a tener todos estos ancianos de una manera buena y correcta. Gracias, Dios amado, por sus vidas. Sigue los bendiciendo de manera sobrenatural y grandemente. Y ayúdanos, Padre, para que esta tarde sea una tarde bien agradable para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo pedimos. Amén. Entonces, vamos a darle con un fuerte aplauso la bienvenida a Casimiro Díaz, que es la persona que siempre lucha mucho, mucho para que ustedes tengan esta actividad. Un aplauso más fuerte, más fuerte para él. Un aplauso más fuerte, más fuerte para él. Un aplauso más fuerte, más fuerte para él. Un aplauso más fuerte, más fuerte, más fuerte para él. ¡Saludos, saludos! ¡Buenas tardes! Ah, no, 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 no. Ustedes son mis niños con canas, ¿verdad que sí? Pero porque si ustedes sean niños, como ella, con canas, no es que no tienen fuerzas. Vamos a ver, yo voy a entrar nuevamente y les voy a preguntar cómo están. Vamos a ver. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? No, todavía no me gusta, no me gusta. Ustedes han comido demasiado en estas navidades. Han bebido mucho agua. Han bebido mucha agua. ¿Verdad, César? Y por allá tenemos a César, que también se llenó mucho la barriga de agua. Ok. Y tenemos también aquí en la cámara a su hermano Roberto Torres también. Bueno, ¿cómo están ustedes? Ahora sí me gustó, en esta tarde tan especial como es hoy, un día de Navidad. Bueno, ustedes dirán, pero Navidad, pero ya Navidad pasó. No, Navidad es en Enero para ustedes. Ustedes saben que siempre, yo siempre vengo aquí en Enero, ¿verdad? Ok, entonces, estamos aquí gracias a los patrocinios de cada persona que aporta un granito de arena para que esta actividad, año tras año, esté siempre más, más y más buena. ¿Verdad que sí? Yo quiero un aplauso primero a Papá Dios. Un aplauso para Papá Dios, porque me permite estar en salud para que Dios pueda continuar con esta gran actividad, año tras año. Ya tenemos más de 18, más de 18 años. ¡Un aplauso! Hoy estamos celebrando nuestra 19 actividad con ustedes. Estamos más que felices a saber que Dios nos ha dado el confort, el aguante, alegría y sobre todo el saludo. Nos vimos feo, pero yo saqué las oraciones de todos estos niños. Papá Dios la escuchó y estamos aquí. Bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Sí, nos vimos un poquito más feo de lo que somos. Más feo de lo que somos. Un ching más para allá que para acá, pero yo creo que se volteó y fue más para acá y estamos aquí. Y porque estamos aquí, Dios sabe por qué estamos aquí. ¿Verdad que sí? Cuando no le toca, no le toca. Nadie se va a destiempo. Le toca cuando le toca y si no le toca, no se va. Y el que toca es ¿quién? ¿Un músico? Porque toca, sí. Ok, entonces con esta alegría, con esta alegría yo quiero compartirla con ustedes. Pero ¿qué pasa? Yo quiero que vengan todos los que puedan venir aquí porque vamos a compartir un tema. Un tema de alegría, un tema que es feliz. Entonces yo quiero todos los que se puedan parar que vengan conmigo aquí. Vamos a ver todos los que se quieran parar y vengan conmigo aquí. Vamos a ver quiénes quieren. Vamos a ver, ¿quién es ese animal? ¿Quién es ese animal? ¡Fátima! 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 Vamos a ver, vamos a ver. Todo el que está con una sonrisa en los labios puede venir aquí porque vamos a disfrutar un tema muy contagioso que lleva por título a sí mismo, estoy feliz. Y si estoy feliz debemos de demostrarlo, ¿verdad que sí? Hoy en esta tarde tan especial que estamos celebrando la Navidad en Enero, a todos ustedes, mis niños con ganas, les tengo esta hermosa canción. ¡Vamos, DJ, tírala! ¡Fátima! ¡Estoy feliz! ¡Todo el mundo! ¡Estoy feliz! ¡Fátima! Todo el que quiera estar feliz aquí que vengan. Vamos a hacer una ronda, una ronda. Vamos a hacer una ronda, una ronda, vamos a ver. Una ronda, un trencito, trencito, vamos. El trencito. Todo el mundo, vamos a ver, trencito. ¡Otra, otra! Todo el mundo está feliz. ¡Estamos felices! ¡Bien, bailar! ¡Estamos felices, estamos felices porque estamos hoy en la fiesta, estamos en la Navidad, ¿verdad que sí? ¡En bota! ¡Bien, bailar! ¡Ta, baladón! ¡Lala, ola! ¡Esto! ¡Pain, bailar! ¡Sofía, mar! ¡Arriba! ¡ wipes! ¡Arriba! ¡La mano! ¡Todo el mundo, mandate! ¡Por aquí, estudia a ver! ¡Esto, esto, esto! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, sí! ¡Esto! Yo voy a poner todo, 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 a esto Confercente a la alegría, porque hoy es Navidad Aquí, en este hogar de mis queridos con gana Arriba, 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 arriba No te caiga, levántate Es que en la vida solo hay que tener fe Te voy a enseñar, como baila el zapito Yo quiero ver a todo el mundo, bailando Me implicará, aunque sea tu pelito, tú puedes limpar Para abajo, para abajo Y la tira siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya está prisa, podemos comenzar Adelante, adelante, esto Basta un poco más Más para adelante Y te cuento más atrás Ahora para el lado Para el otro ya Un brinco Y puedes empezar ¡Felicidades! 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 Gracias.